No lo reprogramaremos para la brevedad, la inauguración de la torre de iluminación de la cancha de fútbol chica que se dice que está sobre avenida 25 de mayo, bien digo. La idea es inaugurarla con una demostración de la escuela de fútbol del Palomar, de la universidad y cerrar con un partido del equipo universitario de fútbol femenino contra Peñarol que es el rival que se nos animó para esta inauguración. Así que bueno, la cita está, vamos a estar atentos a las posiciones del gobierno de la provincia en cuanto a la seguridad, para guardar la seguridad de nuestros deportistas y del personal pero por ahora sigue PACE, estaremos avisando para la reprogramación. En cuanto a las actividades deportivas, se están llevando a cabo con normalidad excepto por una posible suspensión en la tarde por el lento sonda pero siguiendo todos los protocolos ya se han terminado todos los entrenamientos de todas las disciplinas, sanitizando los elementos deportivos y teniendo todas las precauciones necesarias. ¿Has tenido tiempo de poder analizar cuáles serían los avances que se podrían hacer en el campo, en el complejo? Hay cosas por hacer, cosas por mejorar y brindar un mejor servicio a los empleados de la universidad. Hay una mejora importante para hacer las condiciones de delicia. Hay algunas áreas que se han visto afectadas por el sismo del año pasado que se van a ir mejorando. Hay que reparar un techo en el gimnasio Ambrosini que eso ahora se ha empezado a ejecutar, también con personal propio de la Secretaría. hay que arreglar el techo del natatorio de invierno también es una obra que se viene cuando esté a contratemporada porque no la podemos hacer mientras esté abierto el natatorio y también tenemos proyectado mejorar todo lo que tiene que ver con el servicio de camping en el complejo náutico de Uyum que si bien el agua del dique está baja es un centro importante para la comunidad universitaria de recreación y de encuentro.